El corazón Si vives la magia De hadas que hacen bien Verás que el futuro Sonríe también Creo en angelitos Que me cuentan siempre de caer Creo en angelitos Que la vida linda me hacen ver Y llegaré Yo lo soñé Yo lo soñé No fue ilusión Y me ayudó Mi aflicción Y la fantasía A la oscuridad La transforma en día En una verdad Creo en angelitos Que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos Que la vida linda me hacen ver Y llegaré Yo lo soñé Y llegaré Yo lo soñé No lo soñé Y el corazón Te habló de amor Con emoción Si debes amantiar Y a las que hacen bien Verás que el futuro Sonríe también Creo en los delitos Que me cuidan siempre Te caré Creo en los delitos Que la vida linda Me hacen ver Y llegaré Yo lo soñé Y llegaré Yo lo soñé 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 Gracias.